Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Te saluda tu amigo Iván Donaldson. En esta ocasión te quiero platicar acerca de una técnica bastante poderosa que puedes utilizar de una manera muy fácil para poder transformar tu vida rápidamente y para poder atraer aquello que tú quieres que se manifieste en tu vida. Esta técnica la puedes usar para cualquier tipo de cosa que quieras manifestar, pero antes de decirte la técnica tenemos que entender rápidamente el principio sobre el cual trabaja. Primero comprender que todo lo que existe en este mundo material, en esta percepción material, antes fue una energía mental. Hay una frase de un maestro que decía, así como el agua cuando se enfría y se condensa y se transforma en hielo, de la misma forma todos los objetos materiales son energía mental que se condensa y se vuelve materia. De la misma manera, este es el principio en cómo va a funcionar esto que te quiero compartir. Entonces, cuando nosotros estamos pensando en algo, cuando tú estás llevando tu atención hacia algo, estás activando esta energía, que podemos verla de diferentes maneras. Muchos mentalistas, muchos herméticos, muchos conocedores de estas leyes van a decir que es atracción, estás atrayendo esta energía hacia ti. A mí me gusta personalmente llamarle resonancia. Estás resonando en esa frecuencia psíquica en particular. Y al resonar, eso es lo que vas a percibir en tu día a día, en tu vida común y corriente. Entonces, da lo mismo si le quieres decir atracción, si le quieres decir resonancia, como tú quieras. Lo importante es entender que cuando tú estás pensando en algo, lo estás atrayendo, estás resonando en esa frecuencia. Para que se entienda, vamos a dejarlo con la palabra atracción. Entonces, vea, observa, visualiza o imagina cómo esta energía mental es como si fuera un magneto que está atrayendo esta energía en la cual tú estás poniendo atención. Entonces, por ejemplo, si tú estás pensando en algo muy negativo, que crees que puede pasar o que ha pasado, estás en esa frecuencia y eso es exactamente lo que estás atrayendo, lo que estás generando en tu vida. El problema de esto es que la mayoría de las personas lo hacen, bueno, todos los seres humanos lo hacemos, pero no lo hacemos de manera consciente. Y ese es el meollo, como diríamos, es el núcleo del problema. Entonces, no podemos de un instante a otro mágicamente hacernos y convertirnos en seres autoconscientes y ya darnos cuenta de todo esto. Tiene que ser paso a paso, poco a poco. Y esta clase de prácticas que te voy a platicar, esta clase de técnica, nos ayuda a poco a poco hacernos consciente de esto. Entonces, muchas personas, si no es que, bueno, todo el mundo, practica esto de la energía psíquica, de la ley psíquica, de esta energía mental, pero de manera inconsciente. Entonces, si quieres saber cómo es tu vibración mental, observa la vida que tienes, las personas que están a tu alrededor, los eventos que ocurren, y todo eso es un reflejo exacto, es una calcomanía precisa de tu vibración mental. Por eso es que todos los grandes maestros siempre han dicho, si quieres transformar el mundo de afuera, tienes que cambiar el mundo de adentro. Entonces, esta técnica, ya entendimos toda esta parte y ahora vamos a ver cómo funciona. Para esta técnica vas a utilizar una simple moneda, pero tiene que ser una moneda especial. ¿En qué sentido especial? En que la puedas reconocer como una moneda diferente. No uses una moneda común y corriente porque se te va a confundir con otras y ya no vas a saber cuál es. Esta moneda la puedes marcar, por ejemplo, con un marcador de tinta indeleble. Puedes usar un tipo de moneda de otro país. Puedes usar una moneda y rayarla de alguna forma, etc. Encuentra una moneda que sea diferente, que sea única, en el sentido de que puedas distinguir la diferencia de esta moneda con otras monedas que existen. Ya que tengas esta moneda, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? Muy bien. En el día te vas a dar 10 minutos, solamente 10 minutos. Puedes hacerlo en la mañana, puedes hacerlo antes de acostarte, puedes hacerlo a la mediodía, a la hora que tú quieras, pero vas a darle 10 minutos. Obviamente, si quieres tomártelo muy en serio, y este es el gran problema, que muchas personas que escuchan estos videos o que escuchan esto o los videos que subo y todo esto, la verdad, aceptémoslo, nos falta. El gran problema es la constancia. No somos constantes. Cada herramienta, cada video que subo es, créeme, algo muy potente, pero necesita constancia. Y la gran mayoría de personas nos falta mucha constancia. Entonces, para evitarnos eso de la constancia y para poderlo hacer de una manera asertiva, simplemente te estoy diciendo que te tomes 10 minutos al día, a la hora que tú quieras, para hacer este ejercicio. Si tú eres una persona disciplinada con constancia, lo puedes hacer entonces en la mañana y en la noche o inclusive 3 veces al día. Pero olvida ahorita ese punto y simplemente hazlo una vez, 10 minutos, una vez. Entonces, vas a tomar esta moneda y durante esos 10 minutos vas a imaginar, vas a visualizar, vas a sentir. Si eres una persona que le cuesta imaginar, que le cuesta visualizar, no te preocupes. Con que lo sientas es suficiente. Si puedes imaginar, visualizar, sentirlo, es aún más efectivo. Pero si no, no te preocupes. Con solo sentirlo, porque sentir es la clave. Entonces, vas a tomar esta moneda con tu mano izquierda y durante esos 10 minutos vas a estar pensando, sintiendo, visualizando aquello que quieres atraer en tu vida. Pero este punto es muy importante. No lo vas a hacer con la idea de que, ah, gracias a este ejercicio, en este momento lo estoy atrayendo y estoy haciendo algo súper poderoso. No lo hagas así. Porque si lo haces así, tu parte consciente va a querer tomar el control y tu subconsciente te va a hacer una trampa. Entonces, es un proceso complejo de explicar, pero dejémoslo así. Entonces, hazlo como un juego. Simplemente vamos a jugar. Te vas a poner a jugar 10 minutos pensando en aquello que te gustaría que se manifieste en tu vida. Tomas esa moneda, la tomas con tu mano izquierda y entonces cierra tus ojos. Puedes poner la música que quieras. Lo importante es que tú entres en ese estado de frecuencia. Puedes poner alguna música de la que subo aquí en el canal o puedes usar cualquier canción que tú quieras, pero que te conecte con esa frecuencia. Este es un ejemplo. Puedes usar muchas cosas. A mí me sirve mucho la música y por eso te lo comparto. Pero usa lo que tú quieras que te ayude a estar en esa frecuencia, en esa resonancia. Te voy a poner un ejemplo. Si tú imaginas, vamos a imaginar un ejemplo hipotético de una persona que quiere atraer mucha abundancia económica y riqueza en su vida. Entonces, esta persona, por ejemplo, piensa que Frank Sinatra o la música de Frank Sinatra es música de millonarios. ¡Perfecto! Entonces, busca música de Frank Sinatra y durante esos 10 minutos vas a estar escuchando la música mientras visualizas e imaginas mucho dinero, mucha abundancia económica, esa sensación de ser una persona que es millonaria, que vive en la riqueza total. 10 minutos, pero recuerda, estás jugando. No lo vayas a tomar como algo en serio, porque si lo haces como algo muy serio y súper poderoso, tu subconsciente te va a traicionar. velo como un juego. Simplemente son 10 minutos donde estás haciendo este experimento. ¿Vale? Entonces, este ejemplo es el que te digo en el caso de la abundancia económica, prosperidad o riqueza, pero puedes usarlo, por ejemplo, si quieres un auto o puedes usarlo, por ejemplo, y esto es para mí lo más importante, más que lo material, por ejemplo, si eres una persona que es muy tímida y quiere trabajar en eso, quiere dejar de ser tímida y en verdad poder hablar, expresarse sin tener miedo, entonces tomas la moneda y durante esos 10 minutos vas a estar imaginando y sintiendo que te expresas, que hablas y que la gente está fascinada escuchándote y te sientes en total control y con mucha paz expresándote. Y repito, la música es un gran aliado. Puedes usar música que te haga sentir esa energía de que estás dejando de ser tímido o tímida en tu vida. Obviamente, esto depende de cada uno de ustedes y de aquello que quieran precisamente manifestar en su realidad. Entonces, esta moneda la usamos durante esos 10 minutos y una vez que terminemos, la moneda la vamos a llevar con nosotros en la bolsa del pantalón o en tu bolsa o en tu camisa. Lo importante es que la lleves contigo. Lo importante es que la lleves contigo. Entonces, a lo largo del día, cuando estés en el día a día común y corriente con tu vida absolutamente normal, cada vez que tú veas o sientas esta moneda, te vas a acordar de eso y simplemente vas a repetir está hecho, así es, gracias, gracias. Entonces, cada vez que tocas esta moneda, simplemente repites está hecho, así es, gracias, gracias. ¿Vale? Eso es todo lo que tienes que hacer. Por favor, haz este experimento una semana y en verdad, el gran problema es la constancia. Por lo menos, hazlo una semana, 10 minutos al día, no te va a costar nada y créeme que vas a ver sorprendentes resultados. Y por favor, ahí en los comentarios, pues, platícanos tu experiencia de cómo sucedió todo este experimento en tu vida y cómo funcionó. Así que bueno, espero que este video te sirva, te inspire, les mando un abrazo muy grande, los quiero, los quiero muchísimo, ahí se ve en el espejo, el espejo de la realidad y recuerda siempre que hay que creer para poder ver y abrazo de luz.